Hola, muy buenas, soy Curro Manchón, comercial de ventas de Vegar en Eiche. ¿Estás pensando en comprar un coche familiar? Aquí tienes una oportunidad. Clase C220 State, color gris teronita, paquete Sportif AMG. Avangarde interior, caja de cambios automática, cámara trasera, navegador. Está matriculado en mayo del 2015 y tiene 88.600 kilómetros. Para más información visiten nuestra web mercedes-vegar.es. Muchas gracias.